¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que le ocurre a tus papas mientras se fríen en el aceite? A lo largo de los años la fritura ha sido muy popular porque añade una capa exterior crujiente y sabrosa a alimentos blandos como las papas. Además de ser felices a nuestras papilas gustativas, estos alimentos fritos han pasado por diversos procesos físicos y químicos muy interesantes. Cuando se sumerge un trozo de comida en aceite muy caliente comienzan a producirse un montón de reacciones químicas entre las cuales se encuentra la reacción Maillard. Cuando mencionamos la reacción Maillard en realidad estamos haciendo referencia a un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la comida en altas temperaturas. Se reordenan aminoácidos y algunos azúcares simples en una configuración de anillos. Estos nuevos compuestos reflejan la luz de tal manera que el nuevo aspecto de nuestra comida es marrón y la consistencia también es diferente. Es más dura. En la mayoría de las recetas de frituras la temperatura deseable del aceite está alrededor de los 180 celsius aunque esto puede variar entre una y otra. Típicamente cuando se agrega la comida a freír en el aceite a esta temperatura el aceite comienza a hacer burbujas. Algunas personas pueden suponer que esto significa que el aceite está hirviendo pero este no es el caso. Entonces estas burbujas que podemos ver ¿qué son? Casi toda nuestra comida tiene cierta humedad o sea agua y es esa humedad de la superficie de la comida la que de hecho se está evaporando. 180 celsius es casi el doble del punto de ebullición del agua en casi cualquier lugar del planeta en el que te encuentres. El escape de esta agua en la superficie de nuestro alimento inmerso en el aceite caliente deriva en dos cosas. La primera es que la superficie de la comida se deshidrata y comienza a formarse una corteza crujiente y la segunda es que cuando las moléculas de agua abandonan el alimento dejan huecos que terminarán siendo ocupados por moléculas de aceite. A esto se le llama absorción de aceite. Algunos estudios han concluido que la cantidad de aceite que es absorbida por el alimento es directamente proporcional a la cantidad de agua que pierde el mismo. Cuando terminas con más aceite en tu comida significa que vas a consumir más calorías. Esta es una de las principales razones por las cuales mucha gente está volteando a utilizar las famosas freidoras de aire porque ahí puedes evitar el uso del aceite. Claro que si se absorbe demasiado aceite es posible obtener un plato de comida demasiado grasiento, pero tampoco quieres sacar tu comida del aceite demasiado pronto porque si te pasas de acelerado quizás ni siquiera se cocine por dentro tu alimento. Disculpe, ¿tiene un minuto para hablar sobre transferencia de calor? Para que esta explicación sea clara, recuerda que a mayor temperatura, más vibración en las moléculas, más energía cinética. Cuando el alimento está inmerso en aceite caliente, la capa externa de las moléculas de la comida se calienta gracias a la convección de las corrientes de aceite caliente que se mueven a su alrededor. Si pudiéramos ver directamente las moléculas del aceite, veríamos que el movimiento de estas corrientes hace que haya muchos choques entre las moléculas de aceite y las de la superficie del alimento. Estos choques contagian de energía, o si quieres decirlo de manera más elegante, transportan el calor a las moléculas del alimento haciéndolas aumentar su temperatura. Como las moléculas justo en esta superficie del alimento vibran más intensamente con esta mayor temperatura, esto provoca como consecuencia un flujo de calor ahora por conducción al interior del alimento. Una molécula con mayor temperatura vibra mucho más y va contagiando una a una a las moléculas que tiene por vecinas, que a su vez, al vibrar más, hacen lo mismo con sus propias vecinas. A medida que la superficie se deshidrata, se forma la famosa costra crujiente en el alimento. Es a través de esta costra que se lleva a cabo la absorción del aceite. La salida inicial del vapor de agua forma aquí una microestructura con túneles a través de los cuales el aceite será absorbido. Mientras tanto, el calor sigue siendo transferido al interior del alimento. Aquí, en el interior del alimento, la temperatura llegará hasta el punto de ebullición del agua porque se estará formando vapor y aquí la comida se cocinará como si estuviera siendo hervida. En este momento, los almidones se gelatinizan como en las papas fritas, las proteínas se desnaturalizan como en el pollo frito y las fibras se ablandan como en la calabacita frita. Mientras esto sucede y regresando la mirada al alimento en aceite, todavía podremos ver salir un poco de vapor pero cada vez habrá menos burbujas visibles en el aceite. Esto es una señal de que la comida ya está casi lista. El tema de la temperatura correcta del aceite es clave. Si la temperatura baja demasiado, la corteza se forma más lentamente permitiendo que el alimento absorba más grasa y en general no nos encanta la comida grasosa. Si el aceite se calienta demasiado, los alimentos se queman en la superficie antes de cocinarse bien por dentro. ¿Y qué sucede cuando la receta dice que antes de freír el alimento hay que rebozarlo, capearlo o empanizarlo? Estas distintas técnicas cubren los alimentos con mezclas que pueden llevar huevo, leche, pan molido y a veces hasta cerveza. El propósito culinario de ponerle esta capa extra al alimento es darle una diferente corteza exterior crujiente y otro sabor a la comida. El proceso de transferencia de calor es análogo. El aceite en movimiento transfiere calor por convección ahora a la capa externa que le acabas de poner al alimento. Esta es la que se deshidrata y a partir de esta capa del alimento hay una conducción de calor hacia el interior. Esta capa nueva, dependiendo del tipo, puede permitir que el interior de la comida mantenga más humedad. Las variantes que sugieren agregar cerveza a estas mezclas con las que se recubren los alimentos antes de freírlos dicen que este tratamiento disminuye en general la dureza final del alimento, aumentan su fracturabilidad y mejoran la crujientes de los rebozados fritos. Esta bebida libera burbujas de dióxido de carbono y además contiene espumantes, que son proteínas que evitan que las burbujas estallen rápido. Es por eso que normalmente un vaso con esta bebida mantiene la espuma en la superficie por mucho tiempo. Además, el etanol que contiene esta bebida se evapora más rápido que el agua, porque las moléculas de alcohol no se atraen tan fuertemente unas con otras como lo hacen por ejemplo las moléculas de agua que inclusive forman puentes de hidrógeno. Todo esto ayuda a que la capa externa del alimento se deshidrate más rápido y la comida obtenga antes una corteza crujiente. Al mismo tiempo, las burbujas de CO2, al ser gas quieto, se comportan como un mejor aislante térmico que los otros recubrimientos con huevo y leche. Esto facilita que esta capa extra pueda estar por encima de la temperatura de las reacciones Maillard, que derivan los colores dorados y los sabores fritos, mientras el alimento se cuece lentamente en el interior. Como todo en la vida, esta variante del proceso de recubrimiento del alimento antes de freírlo también tiene una desventaja. En cierto estudio se encontró que la absorción del aceite era hasta 18% mayor. Eso significa que el alimento final va a tener todavía más calorías. Es importante considerar que cada vez que se utiliza el aceite, éste recoge partículas de los alimentos, se descompone y empeoran sus propiedades térmicas. Los aceites se deterioran por oxidación o contacto con el aire y a mayores temperaturas es más rápido este proceso. Es por esto que muchas veces verás que se recomienda freír en sartenes profundas y estrechas para que haya menos superficie de aceite en contacto directo con el aire. Es posible que hayas escuchado que algunos aceites son mejores que otros para freír alimentos. Diferentes tipos de aceites se componen de distintos tipos de moléculas de grasa o lípidos. Además de que tienen diferentes beneficios nutricionales, esto puede afectar el sabor de los alimentos ya que se descomponen de manera distinta. Cada aceite tiene algo que se llama el punto de humo, que es la temperatura a partir de la cual el aceite comienza a liberar humo, que puede dar a la comida un mal sabor. Cuando el aceite está en esta temperatura del punto de humo, comienza a deteriorarse y quemarse. Se liberan algunos de los compuestos volátiles que puedes notar a simple vista como humo, pero algunos de estos compuestos también pueden introducirse en la comida y cambiar su sabor. Por lo tanto, es posible que desees emplear un aceite con un elevado punto de humo. La mayoría de los aceites vegetales cumplen con esta condición, pero aún así hay diferencias entre los aceites que se consideran más o menos saludables. A este tema le voy a dedicar todo un video en el futuro. Finalmente, te dejo 10 tips para freír alimentos. Corta los alimentos en trozos de tamaño similar para que se frían todos a la misma velocidad. Si estás empanizando, capeando o poniéndole cualquier otro tipo de recubrimiento a tu alimento, deja que se seque en una rejilla hasta por 30 minutos antes de freír esta comida. Fríe en una olla profunda y llénala solo hasta un tercio o a la mitad del aceite. Las ollas altas y estrechas ayudan a prolongar la vida del aceite para freír ya que la superficie del aceite queda menos expuesta al oxígeno. Cuando vayas a freír, acostúmbrate a utilizar un termómetro para estar midiendo la temperatura del aceite que utilices. Haz lo posible para que tu equipo mantenga esta temperatura lo más constante que se pueda. Cuando agregamos alimentos a la olla con aceite, normalmente estos están fríos a temperatura ambiente. Entre más alimento agregues al mismo tiempo al aceite, más es posible que bajes la temperatura en este recipiente, el del aceite. En general, las recetas sí contemplan que la temperatura del aceite va a estar bajando cada que metes alimento a freír, pero si metes demasiado alimento al mismo tiempo, la temperatura del aceite puede bajar demasiado, lo que puede hacer que tus alimentos al final queden grasientos. Una vez que la comida empieza a enfriarse, el agua vaporizada dentro de la comida frita va a regresar a su forma líquida y en este proceso se introduce aceite al interior del alimento. Así que limpia cualquier exceso de aceite en la comida inmediatamente después de freír con papel absorbente. Si vas a sazonar tus alimentos, hazlo inmediatamente después de freírlos para que el condimento se adhiera bien a la comida caliente. Si tus alimentos fritos no se van a consumir de manera inmediata, pásalos a un horno a unos 93 celsius para mantenerlos crujientes. La razón es que mantener la comida caliente va a ayudar a mantener la humedad interna del alimento en forma de vapor. Si estos alimentos empiezan a enfriarse, la humedad en el espacio entre la corteza y el alimento se va a convertir en gotas de agua. Esto puede hacer que la corteza se moje de dentro hacia afuera, arruinando la corteza crujiente. Deja que el aceite vuelva a alcanzar la temperatura de fritura entre tandas. Nunca dejes el aceite desatendido en el fuego. Puede sobrecalentarse y convertirse en un riesgo de incendio. Espero que esta información te permita ver de otra manera a las frituras. Los humanos aparentemente tenemos cierta debilidad hacia los alimentos grasosos que además tienen carbohidratos. Si quieres saber de qué te estoy hablando te invito a ver este otro video. Suscríbete al canal y apoya la creación de contenido con pequeñas donaciones. Gracias.